¿Qué es la Pintura de Río Ceballos? Me llamo Albina, soy de Río Ceballos y pinto hace 6 años. Pinto hace 6 años con pintura óleo y paisajes, pero toda la vida me he dedicado a pintar algo. Me gustan mucho los paisajes de Río Ceballos, de Salsipuedes, de toda nuestra zona. Y a veces si ustedes ven algún paisaje y lo encuentran distinto, porque capaz le ponga un poco más de color. Tenemos dos varones en el grupo y nuestro profesor Néstor Verón, que es una excelencia de Villa Allende, y con él hacemos paisajes hace más de 4 años. Es muy importante el grupo porque no solo lo tenemos al profesor que nos enseña y que tiene una sapiencia extraordinaria, sino también porque de nuestros mismos compañeros aprendemos mucho. O sea, cada uno mira lo que pinta el que está al lado y va aprendiendo sacando algo distinto. Es muy homogéneo el grupo, o sea, todos pintan muy lindo. Y cada uno se especializa o tiene un toque en algo especial. Por ejemplo, a uno le gustan los cielos, a otro le gustan los árboles secos, a otro los ríos. Y así nos vamos a... Es todo un complemento. Es todo un complemento. ¿La primera vez sola? La primera vez sola. Siempre he hecho muestras colectivas y es la primera vez y tenía mis miedos por decir, bueno, ¿cómo será esto? Pero a la vez estoy muy tranquila porque la gente que estoy esperando que va a venir es toda gente amiga. Y gente de Río Ceballos y gente que uno quiere mucho. Entonces uno se siente cómodo. ¿Se puede decir que hasta estuvieron viendo cómo se creó el arte? Exactamente, exactamente. Claro que sí. ¿Mate de por medio o solamente charlas y pinceles en mano? No, mate de por medio, asado de por medio. Siempre hay oportunidad para terminar de pintar y prender el fuego. Hemos cambiado de lugares. En un momento el taller estaba en mi domicilio. Entonces estaba el asador casi caliente permanente. Ahora estamos en lo de Garrot José, un amigo y pintor. Y también la señora permanentemente con el mate. Uno lleva torta, otro sándwich. O sea que siempre vivimos también de un tercer tiempo. Digamos, es el tercer tiempo que le da la creatividad para las cosas. Exacto, exacto. Siempre pintamos, no todo es comida y bebidas. No, 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 no me queda ninguna. Pero a lo mejor uno termina de pintar y te agarra un mate y se pone alguna conversación y ya nace una nueva idea. Sí, y siempre, exactamente. Y siempre hay una charla del color, siempre hay una charla de la distancia, siempre tenemos en cuenta el cuadro de alguno de nosotros que está haciendo. Entonces, somos todos muy críticos en decir, bueno, este cuadro para mí le falta sombra. Este cuadro están todos los planos, se van acercando. Para mí hace falta un distanciamiento o hace falta darle un poco de fríos atrás para que se note la lejanía. O darle un poco de rojos y colores calientes adelante para tenerlo cerca. Para que tengan un poco de vida, pero no saliendo de la Nutella. Y más de todo, para alejar y acercar. ¿Hasta cuándo usted la muestra? La muestra en principio iba a estar dos semanas y se extendió una semana más. O sea que tenemos 21 días más. Digamos, levantamos los cuadros y viene el Papá Noel. Exactamente. Más o menos, como para dar una idea. Así que pensemos ya que podemos pedir. Bien, perfecto. Lena, como siempre, muchísimas gracias. Si es realmente un gusto, yo ya tengo la suerte de haber conocido algunos cuadritos. Pero realmente es un gusto de que te hayas largado sola. Sí, estoy muy contento. Realmente, realmente. Y te agradezco mucho. Es una experiencia que hace falta. Es una experiencia que hace falta. Te agradezco mucho, mucho que hayas venido. No, por favor. Y que puedas compartir esta alegría conmigo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un besito. Igualmente. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias.